¿Qué es la política de reconciliación nacional con las víctimas? ¿Qué es la política de reconciliación nacional con las víctimas? ¿Qué es la política de reconciliación nacional con las víctimas? ¿Qué es la política de reconciliación nacional? ¿Qué es la política de reconciliación nacional con las víctimas? ¿Qué es la política de reconciliación nacional? ¿Qué es la política de reconciliación nacional con las víctimas? ¿Qué es la política de reconciliación nacional? ¿Qué es la política de reconciliación nacional? ¡Suscríbete!